Están de boda Ay, 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 ay ¡Pero boda! ¡Masita, masita, masita, chaval, chavalita! ¡Oise! ¡Eso! ¡Se canta! ¡Los huevos huevos! ¡Eso! ¡Oye, quince producciones! ¡Un cariño! ¡Eso! ¡Restura para el bebé, canta! ¡Y si, rara! ¡Y si, rara! ¡Y si, rara! ¡Gloria! ¡Salud! ¡Gracias a Dios, soy soltero en mi vida, soy soltero! ¡Gracias a Dios, soy soltero en mi vida, soy soltero! ¡Y si, rara! ¡Sí, rara! ¡Y si, rara! ¡Pero, que quiere! ¡Y si, rara! ¡Hasta ya! ¡Es muy, rara! ¡Ya, si, rara! ¡Ya, si, rara! ¡Sí, rara! El solterito vivo feliz, el solterito lo pido más El solterito vivo feliz, el solterito lo pido más Tengo una noche que me quiere enamorar Yo tengo una noche que me quiere emocionar Mis amores El solterito y el solterito vivo feliz, el solterito vivo, el solterito vivo ¡Sí, sí, 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 Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es el soltero, gracias a Dios, soy soltero, mi vida es el soltero. Y en el equipo, así me veo, si me forras, es porque quiero, y en el equipo, así me veo, si todo es con mi plata. Y como goza la vida, gente, rico, se ganó bien. Soy solterito, mi voz feliz, es solterito, no pido más, solterito, mi voz feliz, es solterito, no pido más. Rico, no pido más, se ganó bien, es de aquí. Soy solterito, mi voz feliz, es solterito, no pido más, solterito, mi voz feliz, es solterito, no pido más. Saludos para las chicas superpoderosas. Bolchita sol, no te llevas el amor, un te recuerdo, bolchita sol. Bolchita sol, bolchita sol. Bolchita sol, bolchita sol. Es por el de cariño Bienvenidas, bienvenidas La gente sigue en el reto Con un señor de San Chávez ¡Feliz cumpleaños! ¡Señor que buena! Y esta canción va dedicada Con mucho cariño para los hermanos Desde nuestra de los calles ¡Aguá! La gente del ciudad de Dios La gente del parque universitario ¡Aguiente Palo! El pano soy El que sufro un gran dolor Tu se recuerdo Bolsita sol El canto de los vientos Bolsita sol Vuelve a mi vida Con tu perfume Con tus encantos Vuelve a mi vida Bolsita sol Bolsita sol ¡Buenas buenas! Y ya no ves Y la gente sigue llegando Camarita Bienvenidas, señoras y señores ¡Vámonos por la ruta! Eso, ey, 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 ey ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Oye! ¡Miradores! ¡Muchas dos muy especial! ¡Me veo en amores, miradores! Ustedes tienen acciones La nueva sensación Chamanita Porque recorriendo el Perú y el mundo Con la humildad de siempre Para ti Y para toda la familia Llegó Chamanita Y la nueva nueva Sensación Hasta cuando Quiere que espere Tu respuesta Diciéndome así Ya no quiero Más esperar Más tormentos De amor Dime La verdad Y me llena Como Para no seguir Mucho amor Para no seguir Más muriendo Para no seguir Más como se va Para no seguir Más muriendo Chávez Llegó a la familia Chávez Feliz cumpleaños Agradecidos con cada uno de ustedes A los grandes amigos que recién se hacen por gente Vamos a cantar el capítulo de Chávez por favor Jumbia 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 ¿Hasta cuándo quiere creer tu respuesta diciéndome sí? Ya no quiero más esperar, viva tormento, mi amor Dime la verdad y me aceptas dolor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Dime la verdad y me aceptas dolor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Dime la verdad y me aceptas dolor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Música 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 Música